Eso, de que muchas veces preguntan qué pasa, si dejo el ladrillo a la vista, si con el tiempo se arruina o si se deteriora, si se degrada, bueno, en este caso, como lo dije anteriormente, esta construcción tiene esa cantidad de años, aproximadamente 12, un poco más, y como vemos ha sido el ladrillo dejado al natural, ni siquiera se le ha pasado algún tipo de pintura o de protección.